de bendición y de gloria. El testimonio del hermano me ha hecho mucho bien, me ha bendecido mucho. Nos viene recordando el Dios que tenemos, tenemos un Dios grande, poderoso. Es una bendición poder aclamar siempre a un Dios vivo que siempre está presente para bendecirnos en todo momento. Decirles en esta tarde que hay un sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón y de alguna manera quisiera transmitirlo a la Iglesia. En esta vida hay dos caminos, no hay más. No se pueden buscar más caminos porque no existen. Está el camino de la verdad y de la vida y está el otro camino que es el camino que lleva a la perdición. Hay veces que el hombre cree que sus caminos son caminos correctos pero son caminos que llevan a la perfección. Pero damos gracias al Espíritu Santo que cada día viene ministrando en nuestras vidas y nos viene guiando a toda la verdad. Es bueno confiar siempre en el Señor. Y lo más importante de todo es estar dentro del parámetro de Dios. Porque cuando uno está dentro del parámetro de Dios podemos oír la voz del Espíritu Santo y nos puede llevar a toda la verdad. Y entonces nuestros caminos ya no son caminos de hombre porque los caminos que nosotros debemos de llevar son caminos de espiritualidad. Todo lo que en nuestra vida se lleve a cabo y todo lo que se haga debe ser bajo el Espíritu Santo. Por eso Dios de alguna manera hizo esa obra tan excelente y tan grande. No podía tener comunión con el hombre pero a través de su muerte nos limpió de pecado y el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Así que entendemos por todos los medios posibles de vivir dentro de la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe. Una mente ejercitada en el Espíritu tiene fuerza para definir del bien y del mal. Así que animo a la Iglesia a que vivamos dentro del Espíritu y nos fortalezcamos todos en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.